Cristine Lagarde ha dejado hoy la cartera de economía francesa para dedicarse a su nuevo cargo como directora del Fondo Monetario Internacional. Para Francia es un triunfo que hayan elegido a Lagarde para sustituir a otro compatriota, pero ella ha querido destacarlo también como un triunfo de las mujeres. Dice la nueva directora del FMI que está deseando mostrar la visión de esa mitad del mundo hasta ahora ausente en las grandes instituciones económicas, la de las mujeres. Lagarde es la primera mujer que va a dirigir el Fondo Monetario Internacional y veremos si es cierto que es capaz de aportar una visión femenina a la economía mundial y si eso supone que se haga más humana. Por lo pronto al FMI le ha prometido que tendrá mano dura con Europa y que actuará con total independencia. El presidente Sarkozy ha aprovechado la salida de Lagarde del Ejecutivo francés para hacer una amplia remodelación del gobierno y François Barouin, hasta ahora ministro del Presupuesto, sustituirá a Lagarde al frente de la economía francesa.